Este domingo en Nuevo León se rompió la tendencia al alza en los casos de COVID-19 de los últimos días, ya que se reportaron 155 contagios, además de tres muertes por la enfermedad, cifra más baja desde junio de 2020. Y en nuestro estado, para el día de hoy, 180,244, estamos incluyendo 155 casos nuevos, que son los que se notificaron en las últimas 24 horas. Tenemos 10,948 casos de defunción, incluidos tres casos nuevos de defunción. Sin embargo, el incremento ahora se registró en las personas atendidas en unidades médicas por coronavirus, que aumentó a 299, de las que 91 se mantienen conectados a un respirador artificial. Ese 17% significa hoy que 299 personas están hospitalizadas. Al referir que para hablar de un control de la pandemia, se debe atender también las cifras de hospitalizaciones, intubados y defunciones, la subdirectora del Hospital Metropolitano, Amalia Becerra, declaró que conforme a las estadísticas de los últimos días en la entidad, probablemente ya se esté reflejando el impacto de la vacunación en la población. Pareciera que estamos empezando a ver el impacto ya de una vacunación efectiva. Además, la funcionaria estatal informó que recientemente se han impuesto tres suspensiones a negocios por incumplir los protocolos para prevenir contagios de coronavirus. Con esta actualización, Nuevo León cerró el fin de semana con el registro de 180,244 contagios y 10,948 defunciones por COVID-19. Telediario Pedro Delgado